Oye máquina, mira los B, que están copiando, así no es que, o como es que Oye mami, ella te copió, te metiste en Mela y ella te copió Báilase bien sencilla y ella te copió, le gusta hablar de ti y así te copió Oye mami, ella te copió, te metiste en Mela y ella te copió Báilase bien sencilla y ella te copió, le gusta hablar de ti y así te copió Ella copió, 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 copió Le gusta hablar de ti y así te copió Dígame si va a confiar, dígame si va a confiar, va a confiar, va a confiar, va a confiar Dígame si va a copiar, dígame si va a copiar, va a copiar, va a copiar, va a copiar, va a copiar. Oh no, ya tengo un caballo en el viejo crazy. Lo más suelto, suelto, sal, sal, choque. El final fue, fue urbano Chumaco. Ardol, la maravilla en el instrumental. Mami, hábleme claro si usted me va a copiar. Le estoy llamando y no me quiere llegar. Será porque no tengo plata pa' gastar, pero yo tengo mi cuento para ponerla a gozar. Pura putería y gozadera. Pura putería y gozadera. Pura putería y gozadera. Pa' los niches, pa' los prientos de mi tierra. Pa' los envidiosos, pa' los más confiones, pa' los que dicen que son pandas y son fanparrani. Copiame. Tendrá mi brillo pero no mi luz y copiame. Yo ando en carro y tú ando en bus y copiame. Tengo mi estilo pa' estar en YouTube y copiame. 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 Tendrá mi brillo pero no mi luz y copiame. Yo ando en carro y tú ando en bus. Ella copió. 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 Le gusta hablar de ti. Y así te copió. Ella copió. 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 Le gusta hablar de ti. Y así te copió. Pura putería y gozadera. Pura putería y gozadera. Pura putería y gozadera. Pa' los niches, pa' los prientos de mi tierra. Dígame si va a confiar Oye, estamos solos Papi, ya tu sabes como es Este tocaba con el viejo Los mas sueltos haciendo salsa jockey De tu maco pal mundo Oye, este hombre desde la peña del morro Chunta Music, Chiro Pim El creador de la salsa jockey Salsa jockey Demasiado